Casi la mitad de la población mundial son del sexo femenino. Solo dos de cada diez estudiantes de ingeniería son mujeres y únicamente ocho de cada cien eligen carreras relacionadas con la ciencia, ingeniería o tecnología. Alumnos de la División de Ingenierías del Campus Irapuato Salamanca inauguraron el programa Women in Engineering con el fin de promover que más mujeres estudien ingenierías. Al evento asistieron aproximadamente 300 estudiantes mujeres de los planteles CECIT en el estado. Una de las ponencias estuvo a cargo de Cecilia Navarro, quien estudió ingeniería mecánica en Dicis en 1984 y fue la única mujer de su generación. Ahora trabaja en el área de aviación de una prestigiada empresa, en la que se encarga de hacer diseños de componentes de turbinas. Abandonó su pueblo natal en Veracruz por conseguir su sueño, estudiar una ingeniería. Las mujeres nos limitamos, precisamente nos limitamos. Creemos que no podemos ser capaces de lograr lo que queramos. Entonces, ahora sí que nuestras limitaciones están en nuestra mente. Entonces, si desde ahí nos empezamos a dar cuenta de esta situación, y si la podemos sobrepasar o pasarla, creo que estaremos ya del otro lado. Bueno, yo era la única mujer en la FIME. Había alrededor de 350 alumnos y yo era la única mujer en aquel tiempo. Que se decidan, que realmente hagan algo bueno por este país, porque lo requieren, ¿no? Requieren estudiantes de buena calidad, de calidad, de que sean comprometidos con este país. Eso es lo que necesitamos. Por ahí he creado un laboratorio de vibraciones, que espero y que en muy poco tiempo sea parte de mi trabajo para un futuro muy cercano a los cinco años, ¿no? En cinco años, tener a qué dedicarme después de jubilarme. Celia da el mensaje a las mujeres de no limitarse, luchar por sus sueños y contribuir a que México sea un mejor país. Con imágenes de José García, reportado para Meganoticias, Corina García Vidal.